Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Lerdes, soy Thiago o Thiago o prefieran llamarme y hoy les traigo un nuevo video sobre el adhesiario con brush pen o punta pincel, como les quiero decir así que nada, les voy a mostrar todo el adhesiario en minúscula y mayúscula no es un paso a paso como tal, pero lo pueden seguir porque la velocidad es a tiempo real entonces pueden seguirlo como yo si quieren un paso a paso más detallado en mi Instagram van a encontrar la mitad del adhesiario porque todavía lo estoy subiendo, paso a paso con flechas y todo no se olviden de suscribir y dejar su like que es muy importante para no perderse ningún video, seguiré un video todas las semanas van a tener un video acá en el canal así que nada, también pueden activar las notificaciones pero se supone que todos los viernes hay un video nuevo así que nada, todos los viernes pueden fijarse bueno, antes de empezar tenemos que repasar la regla de oro que como saben, o si no la saben se las voy a explicar lo que consta de esta regla es que cada vez que el brush pen vaya hacia arriba va a ser fino y cada vez que vaya hacia abajo va a ser grueso el trazo obviamente para tener una mejor movilidad del marcador y no se rompa necesitamos ponerlo a 45 grados que es un poquito más inclinado y no recto o sea, no lo vamos a usar como si fuera una lapicera así que ya saben, hacia arriba fino, hacia abajo grueso esto jamás cambia, siempre es así siempre, siempre bueno, ahora les recomendaría que sigan el paso a paso o sea, como tal no lo voy a narrar pero lo pueden ir siguiendo como verán está en tiempo real, lo cual lo pueden seguir fácilmente igualmente pueden retroceder el video, ponerlo más lento pero creo que está en una velocidad bastante lenta como verán, siempre al final hago un trazo más grueso al finalizar la letra para que esto después se pueda conectar más adelante les voy a hablar sobre esto que es la famosa llamada colita o conexión de letra no olvides de suscribirte si ya estás viendo este video o te está gustando acordate que todos los viernes va a haber un nuevo video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Nos vemos.